que queremos dar por la lluvia a San Suro del Río Negro, felizmente nos ha permitido levantar esas restricciones. Y en segundo lugar, quiero anunciar que el próximo lunes 24 de agosto, a las 9 de la mañana, en la Torre Ejecutiva, se reunirá todo el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, con la bancada oficialista, donde estaremos presentando oficialmente el presupuesto quinquenal. Y en el correr de esa semana, después del 25, se hará una reunión del Ministro de Economía, del Director de la OPP, del Secretario de Presidencia y Prosecretario, presentando también los lineamientos del presupuesto a la bancada de la oposición.